Hello team, hoy vamos a platicar rapidísimo, ¿qué es Descorche? ¿Qué es Descorche? Bueno, primero que nada nos queremos presentar, mi nombre es Sofi Yo soy Alex Y juntos somos Sofi y Alex Bueno, primero que nada, ¿qué es Descorche? Descorche es la comunidad más irreverente en el mundo del vino por parte del mayorista Entonces, lo que queremos invitarte es que tú, como la primera atención que tiene cualquier cliente en tiendas Les invites a que se sumen a la comunidad ¿Cómo pueden sumarse a la comunidad? Bueno, de muchas maneras Pero la principal es inscribiendo sus datos para que reciban el código de descuento Que es el famoso QR de descuento Ya les platicaremos cómo aplicarlo en tiendas Pero cualquiera se va a animar a inscribirse por un descuento Claro, ¿quién no quiere un descuento? ¿Y cómo nos encuentras? Bueno, ¿cómo encuentras o cómo te inscribes? Es en descorcheelmayorista.com Y en redes sociales somos como descorche.mx Y les invitamos a que ustedes, como primera mano, escuchen tanto el podcast que está en Spotify Los videos que están en YouTube En redes En redes sociales, en Instagram, Facebook Para que ustedes también se empapen de toda esta cultura tan bonita del mundo del vino Nos encantó conocer a una amiga que visitó su cruzal Las Américas, acá en Aguascalientes Que fue que iba a poner, no sabía qué vino No sabía qué vino Pero se notó que quien estaba ahí escuchó el podcast del vino medallero de Pozo de Luna Porque fue el capítulo que nosotros le dedicamos Y justo, justo fue el que esta chica se compró Entonces, esas son unas de las virtudes Aparte, la etiqueta de Pozo de Luna Pues trae un precio bastante elevado O sea, no es la clásica botella de 150 o menos de 200 pesos Es una botella que rebasa los 300, alrededor Tocando ya los 400 pesos O rebasa los 400 Este... Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale mucho la pena Súper rápido Este... El vino, recuerden que no es solamente para momentos fancy Sino también, ahora sí que es para tu día a día Por ejemplo, si hay algunas preguntas que ustedes mismos nos han mencionado De... Oye, por ejemplo, ¿qué vino me recomiendas para cocinar? Bueno, les podemos recomendar el California Este... Que es un vino que es súper bueno para cocinar Para Claricots puede ser el 4 soles Este... O puede ser algún vino español que no rebase los 100 pesos Ustedes ahí nada más checan en cada cual tienen Eh... Para momentos especiales aprovechen el Vega Real Que ahorita trae un descuento del 30 Y el Vega Real es... Es garantía Es un momento especial Se tienen que... Se tienen que maridar con comidas bonitas, ricas, potentes Y también dejarlo abrir, ¿no? Esto es importante que ustedes... Que ustedes le recomienden al cliente Que dejen que respire el vino un buen ratito Ya sea en copa o un decantador O que simplemente abran la botella con una o dos horas de anticipación Al momento de comer o tomar Y decantadores Los que ven a veces que parecen los floreos que están ahí en la cava Esos son Esos son Muy bien De hecho, en el... En Descorche vas a encontrar como muchos tips de... De maridar con tacos Con gancitos Con cosas muy rebeldes Sí, con cosas muy cool Entonces, para que vayan, estemos primero Chequen las redes Inviten a la gente que va a tienda de que oigan Sigan a Descorche Para que se enteren también de promociones De maridar que se hace súper padres Ahora sí que diciendo pues... Que se vengan con nosotros Así es, así es La idea es que honestamente Casi nadie tiene estas comunidades de vino Y son súper buenas para poder fortalecer las ventas Para aprender más a sacar el vino Y cualquier duda Cuentan 100% con nosotros Nos pueden escribir en nuestras redes O nos pueden escribir directamente Les vamos a dejar nuestros teléfonos Vamos a estar en un grupo de Whatsapp con ustedes Nos etiquetan en el grupo Cuando quieran referir alguna duda específica del vino Y estamos para servirles Bye 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 bye